Bienvenido a este video sobre otros temas de interés para los sobrevivientes de cáncer, como preguntas sobre suplementos dietéticos, ayuno, problemas para dormir, salud mental, estrés y marihuana. ¿Son seguros los suplementos dietéticos durante y después del tratamiento? Muchos expertos en cáncer desaconsejan tomar suplementos después del tratamiento o recomiendan tomarlo solo si son necesarios para tratar una deficiencia. Si decide utilizar suplementos una vez finalizado el tratamiento, asegúrese de tomar únicamente la dosis recomendada y evite dosis elevadas de cualquier nutriente. Si está siendo tratado con radiación, algunos suplementos pueden causar sensibilidad en la piel y otras reacciones graves. Si está siendo tratado con quimioterapia, existe el riesgo de que algunos suplementos puedan interferir con los tratamientos de quimioterapia. Además, algunos suplementos mal regulados podrían causar otros daños. Por estas razones, generalmente se recomienda evitar los suplementos hasta que se haya completado el tratamiento. Sin embargo, en casos especiales relacionados con enfermedades crónicas como la osteoporosis y la degeneración macular, las investigaciones han demostrado que los beneficios de los suplementos adecuados superan sus posibles daños. Si decide tomar suplementos, asegúrese de que su equipo de atención médica esté al tanto de lo que está tomando para que pueda aconsejarle sobre cualquier interacción con su tratamiento. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Es saludable? El ayuno intermitente es una pauta que consiste en alternar periodos de comida y de ayuno. Una de las pautas consiste en alternar días de comida y de ayuno durante la semana. Otra pauta consiste en alternar intervalos de comida y ayuno durante cada día. Por ejemplo, ayunar de las 7 de la noche a las 7 de la mañana y comer de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. El ayuno intermitente ha despertado el interés de algunos sobrevivientes de cáncer porque los medios de comunicación han reportado sobre recientes estudios de investigación que sugieren que el ayuno intermitente puede aumentar la eficacia de la quimioterapia y reducir la progresión tumoral y la toxicidad. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han realizado en células en un laboratorio o en animales y no pueden generalizarse a los seres humanos. Se necesitan más investigaciones antes de poder hacer recomendaciones sobre el ayuno intermitente para los sobrevivientes de cáncer. ¿Qué debo hacer si tengo problemas para dormir? Casi el 40% de los sobrevivientes de cáncer tiene dificultades para dormir, incluso hasta 5 años después del diagnóstico. Llevar un diario del sueño o elaborar un plan de higiene del sueño puede ayudarle a comprender e influir en sus patrones de sueño. Un plan de higiene del sueño puede incluir pruebas de sueño, cambios en el estilo de vida, cambios en la medicación o terapias del sueño, que pueden incluir intervenciones cognitivo-conductuales para ayudar a la relajación y a la mejora de los patrones de sueño. Y recuerde que mantenerse físicamente activo puede ayudar a mejorar el sueño de los sobrevivientes de cáncer. ¿Cómo puedo gestionar mi salud mental? El cáncer tiene muchos efectos mentales y emocionales. Entre ellos se encuentran las dificultades para hacer frente a los problemas, las dificultades para tomar decisiones y los sentimientos de aislamiento. También pueden incluirse las dificultades para compartir emociones, el dolor y el miedo a la muerte. El asesoramiento, la educación y los grupos de apoyo pueden ayudarle a afrontar las tensiones de salud mental relacionadas con el cáncer. La actividad física también puede ayudar a reducir la depresión y la nacidad. Es importante encontrar el tipo de apoyo adecuado que funcione para usted. Hable con su profesional de atención médica para saber más sobre sus opciones. ¿Cómo puedo controlar mi estrés? Es importante reconocer que la ansiedad y la angustia son síntomas normales entre los sobrevivientes de cáncer. Afortunadamente, hay algunas buenas estrategias que pueden ayudarle a controlar sus niveles de estrés. Por ejemplo, algunas estrategias útiles son pasar tiempo al aire libre, comer bien, dormir bien, relajarse, escribir un diario y dedicarse a nuevas hobbies. También puede relajarse más practicando la respiración profunda, la visualización, la meditación y el yoga. Otras estrategias y terapias útiles son la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-conductual, la narración de historias, el ejercicio y las consultas de telesalud. Por último, las intervenciones pueden combinar métodos médicos y psicológicos. Los métodos de psicoeducación le enseñan los aspectos mentales y emocionales del estrés en su vida y lo que puede hacer al respecto. Las sesiones de imágenes guiadas le ayudan a relajarse creando y enviando mensajes mentales positivos y curativos a su mente y cuerpo. Ambos métodos pueden ayudarle a entender y gestionar su estrés para que pueda mejorar su calidad de vida. ¿Puedo utilizar la marihuana para ayudar a controlar mis síntomas y efectos secundarios? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado dos medicamentos basados en compuestos de la marihuana dronabinol y nabilona que pueden utilizarse para tratar las náuseas y los vómitos de la quimioterapia. No se debe retrasar el tratamiento convencional contra el cáncer para confiar solo en la marihuana, ya que actualmente no hay pruebas de que los cannabinoides puedan curar el cáncer en los seres humanos. La decisión de consumir o no marihuana debe ser una decisión conjunta entre usted y su proveedor de atención médica y su decisión debe tomar en cuenta los beneficios, los daños, sus preferencias personales y cualquier ley o reglamento que pueda aplicarse. Recursos. Esta sección describe varios recursos útiles para los sobrevivientes. El primer recurso a la izquierda corresponde al sitio web de Latinas contra el cáncer, en el cual encontrará recursos relacionados con la educación para la salud, la navegación de los pacientes, y el apoyo a los sobrevivientes del cáncer. El segundo recurso a la derecha corresponde a una sección de la Sociedad Americana contra el Cáncer que explica cómo el cáncer puede ser una oportunidad de crecimiento personal lo que se conoce como crecimiento postraumático. Este recurso está únicamente disponible en inglés. Gracias por ver este vídeo sobre temas de interés para los sobrevivientes de cáncer. Para obtener más información sobre los beneficios de los comportamientos saludables para los supervivientes de cáncer, consulte los demás vídeos de la colección.